Estamos incluyendo a unos abuelitos muy especiales, que están lejos del calor del hogar, que están lejos del calor de su familia, que viven y pasan sus días en algunos ancianatos y casas hogares del municipio. Estamos incluyendo a nuestros queridos abuelitos, nuestra querida Juventud Prolongada, de la Hogar San Pablo, de la Casa Hogar Melanda Piñero y de la Casa Hogar Padre Lizardo. Esta ayuda económica humildemente a poder solucionar parte de los problemas que tienen. Los invito a incorporarse, vamos a estar, ustedes deben ser los primeros y más especiales invitados en nuestro programa de la Juventud Prolongada, en nuestro Club de la Juventud Prolongada, en todo, alrededor de todo el municipio. Estén atentos porque vamos a estar los invitando a estas actividades para que ustedes tengan oportunidades de recreación, de deporte, de esparcimiento, de compartir, de acompañamiento. Quiero hacerles una invitación para el 29 de mayo. Vamos a estar rindiendo homenaje en el Día Internacional de la Juventud Prolongada, rindiendo homenaje a todos nuestros abuelos del municipio. Todos están cordialmente invitados en el accionato Padre Lizardo, el 29 de la hora de la mañana. Vamos a estar allí y están todos cordialmente invitados. Dios los bendiga y muchísimas gracias.